A pista, Ángeles y Lola, preparada, Emma y Molly, prevenida, Andrea y Mirra. Reve, Dani, ¿sás que no vino, no? Lola, ven aquí, Lola, ven aquí, Lola, ven, Lola. A pista, Emma con Molly, preparado, Andrea y Mirra, prevenida, prevenido, Joshua y Lumbi. ¡Venga luego, Lola, ven aquí, Lola, ven aquí, Lola, ven aquí, Lola, ven aquí, Lola, ven acá. Escuchad Patterson,олотita, produced by Lola,rogala, y Martín, Nick пальmista, ¡Gracias! ¡Gracias!